RTA Noticias ha lanzado un nuevo proyecto periodístico titulado Hablando con la psicóloga, un espacio dedicado a ofrecer orientación y apoyo psicológico sobre una variedad de temas relevantes para la sociedad. El programa, que se estrenó el pasado lunes 27 de mayo, abrió con un tema de suma importancia denominado La muerte o el duelo, donde la psicóloga especialista en familia e intervención de parejas, Mildred Ramírez Cugia, profundizó en este tema sensible, brindando consejos y perspectivas útiles para enfrentar el duelo. El martes 28 de mayo, el programa continuó con el tema de la autoeliminación, abordando este desafío con empatía y comprensión. Hoy miércoles 29 de mayo, el programa se centró en la drogadicción. La especialista guió a los espectadores a través de este problema complejo, ofreciendo información esclarecedora y estrategias para abordarlo. Hablando con la psicóloga, es un espacio interactivo que permite a la audiencia hacer preguntas directas, promoviendo así conversaciones abiertas sobre la salud mental y el bienestar emocional en la comunidad. El tema que se abarcará mañana jueves 30 de mayo es la depresión. No olvides sintonizar el programa diariamente de 6 a 6 y 30 de la tarde a través de los canales digitales de RTA Noticias.